bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa en este vídeo vamos a continuar con lo que es el control estadístico de procesos y vamos a abordar un poco más un vídeo que hicimos hace año pasado creo incluso lo vamos a compartir acá vamos a poner el enlace para que lo vean que está relacionado a lo que son este gráfica de control pero ahora lo vamos a analizar desde ya un punto de vista aplicativo ya al control estadístico de procesos habíamos mencionado de que el control estadístico del proceso pues es una metodología basada en las herramientas estadísticas para poder definir si un proceso anda bien o anda mal a partir de indicadores específicos que me pueden dar insumos sobre cómo va el comportamiento de un proceso entonces vamos a enfocarnos en eso vamos a analizar cuando por ejemplo dentro de un proceso podemos tener una data y basada en esa data poder capturar esa información y poder analizar su comportamiento entonces vamos a compartir en pantalla alguno de los de la parte estadística que vamos a analizar en este vídeo vamos a compartir en este momento para que ustedes lo puedan ver bueno creo que ya está ya lo pueden ver aquí hemos acompañado a esta es a esta gráfica se le llaman gráficas control estas gráficas lo que hacen es bajo cierto número de datos por ejemplo yo puedo tener un número de datos y cada dato me da un resultado particular yo puedo ir midiendo entonces esta línea verde es como mi valor promedio de los resultados pero a lo que vamos es que si yo ocupo lo que es metodología estadística para este me va a interesar la varianza que me da esta serie de datos entonces para eso yo tengo que haber definido un límite superior y un límite inferior o sea que si los datos están dentro de estos parámetros significa que el proceso está bien ya si un parámetro se sale de estas de estos límites entonces ya me obliga a tomar una acción específica para poder verificar qué fue lo que sucedió si yo analizo esta data se comporta si sería como la curva la campana de gauss famosa que se ocupa en estadística para medir el comportamiento probabilístico de cierta información entonces yo utilizando esto vamos a definir vamos a ocupar esta metodología como una primera uno de los primeros métodos para el estudio de las herramientas estadísticas en el control de procesos para encontrar estos valores vamos a hacer hacerlo a partir de este hecho vamos a ocupar lo que es un gráfico xr es uno de los gráficos más comunes que se utilizan a nivel de control de procesos los gráficos xr es un gráfico realizado para el seguimiento estadístico tal y como lo mencionamos esta nos ayuda a ver por ejemplo la media y los rangos de los datos entonces esto me va a dar como datos de tolerancia de tolerancia para cada uno por ejemplo voy a voy a dividirlos en dos voy a generar un gráfico o enfocado a la media y un gráfico enfocado al rango de los datos pero cada uno de ellos si se fijan tiene su límite superior y su límite inferior ahora cómo encontramos esos valores por ejemplo para el gráfico del gráfico de la media el límite superior va a ser igual a la media más un valor que se llama a 2 multiplicado por la media de su rango y este a 2 de dónde sale creo que van a poder ver en pantalla en este momento vamos vamos a compartir aquí está esta es una tabla de tabla de factores para la construcción de diálogos de control que incluso voy a compartir estas herramientas voy a compartirla para que quede accesible a ustedes y lo puedan descargar ya lo dejo lo voy a dejar en la en la descripción para que ustedes puedan descargar estos documentos entonces que aquí miren ya me me da una guía del número de muestras muestra puede ser el número de datos que yo haga ver el número de pruebas los valores que yo obtengo de una de un proceso entonces eso le doy una valoración que tiene su propio dato dato especifico en cuanto a que la la 2 se llama factores para el límite de control si ustedes observaron es el dato que a 2 yo necesito el a 2 y para los gráficos r o sea de rango necesito el de 4 y el de 3 que también salen de esa tabla y se la voy a mostrar a continuación que están bien aquí estaba de 4 y de 3 se le van a factores para el límite de control y en la 2 es un factor para el límite de control también pero este es para las medias y el otro lo vamos a utilizar para los rangos entonces la esta tabla me dice todo yo no tengo que andar investigando más información sino que me voy a basar en los resultados de la tabla ahora para para poderle dar valor a estas funciones me voy a basar en una herramienta de excel que yo he creado lista esto lo bonito de esto es de que ya puedo meter yo mire hasta un número de 10 muestras y a mí él sólo me encuentra el valor ya lo tengo calculado el a2 el de 3 y el de 4 ojo estos valores salen o funcionan para una muestra de 10 si alguien quisiera incorporar por ejemplo una muestra de 11 o 12 estos valores ya me cambiarían por ejemplo qué pasaría si yo lo hiciera utilizando 11 muestras si servían la tabla yo la he hecho para días desde aquí para mí ya es válida pero digamos que alguien quiera aplicarla para una tabla de 11 este nos vamos a la tabla esta miren para 11 ya me cambió a 2 ahora va a valer punto 285 y de 3 y de 4 que están aquí vale 0.256 el de 3 y 1.744 el de 4 entonces de esa manera yo puedo aumentarlo hasta dónde hasta 25 muestras yo le he hecho hasta 10 muestras verdad pero alguien quiere modificar la tabla porque la tabla va libre la pueden modificar pueden aumentar el número de pero basémonos en esto es una muestra de días y ya tengo el valor de a2 de 3 y de 4 entonces yo voy a necesitar va por ejemplo como la muestra es de 10 pero a cada muestra yo le voy a hacer por ejemplo 5 pruebas de la primera muestra y como utilizo esto veamos un caso por ejemplo yo trabajo en un área de producción en esa de producción tienen varios productos pero yo elegí el producto a entonces el producto a en la primera prueba me dio un valor un valor un valor que podría ser por ejemplo si ese producto a estamos midiendo tornillos un tipo de tornillo un tipo de tornillo un tipo de tornillo que ya tiene un diámetro y yo le hice la medición en el diámetro vea el diámetro me marcó por ejemplo voy a inventar 0.80 centímetros hice en otra en otra y ya me aumentó ya no me dio 0 sino que 0.82 estoy haciendo mediciones este bastante exacta lo más que pueda a veces prueba de medición vea en el otro me dio 0.79 me estoy inventando esas son las mediciones o los resultados que me han dado para la primera muestra que yo le hice varias mediciones y anduvo por ese rango la valorización entonces yo puedo ir haciendo varias pruebas hasta 5 pruebas me da el nivel que yo he trabajado para una muestra de 10 de 10 productos verdad aquí voy a voy a rellenar ahorita estos datos son son irreales solo es para que ustedes me entiendan la prueba si se fían esas son las mediciones del diámetro estamos hablando del diámetro de un tornillo un tornillo de cierta especificación esto 0.75 para que anden todos en el magnet verdad estamos estamos creando nada más 0.87 0.9 este se pasa un poco del margen 0.85 1.86 0.91 0.94 0.85 0.79 0.77 0.85 0.87 0.80 ya estoy creando una serie de datos ya estoy creando una serie de datos este vamos a para poder avanzar y que esto no nos quite tanto tiempo estoy rellenando con varios datos ya esto puede variar ya en la vida real ya usted necesite este dato de estos insumos la idea es que esto le va a servir para que haga usted un parámetro técnico de su proceso porque esa es la idea poder determinar que tan bien andamos en los resultados de los diferentes procesos esto en la vida real es así yo hago las mediciones obtengo las mediciones y en base a eso tomo criterios para poder ir mejorando en el tiempo cualquier desfase que pueda tener vamos a ver vamos a ver ya se me faltan tres filas 0.85 no estoy en vivo es para que ustedes vean de que como sería ya en la vida real a veces esto en una reunión vea el jefe de producción puede llevarla eh los insumos en este caso serían los datos que son los que al final vamos a hacer cualquier tipo de medición o sea no es nada del otro mundo tampoco no es nada esto solo es la recopilación de datos pero prefería hacerlo así para que ustedes vean en vivo es que nos toca hacer un recopilatorio de los datos porque sin eso no podemos hacer nada es 0.84 0.91 0.85 y 0.87 aquí están ya le llenamos yo la tabla ya hice los cálculos miren estos salen de las operaciones que había agregado pero lo bonito de esto es que me genera a mí este los insumos por ejemplo para determinar la gráfica r y la gráfica x a la gráfica x que puede ser a partir yo creo que tiene que ir con un valor que por eso me ha no me da si se fijan aquí tiene que haber un valor que está arriba de uno posiblemente y por eso me está dando valores demasiado pequeñisimos acá si ya se fijaron verdad aquí está la gráfica o tengo que actualizar posiblemente los datos vamos a ver así es que es el margen que yo le he dado vamos a a hacerle los cambios pero que vean que todo esto es en vivo que no estamos inventando nada vamos a irnos a la le voy a cambiar la serie porque aquí está este el problema le he dado valores demasiado miren demasiado grandes entonces vamos a manejarlo 0.5 hasta 1 verdad ah si mira ahora ya nos da un un valor incluso ya más incluso lo puedo reducir mira para que se vea se vea más real vamos a ver 0.70 a ver a ver a ver que pasa ahora si ya casi nos dio lo que pasa es que por el formato que yo le había dado este no me no me adecuo eso se puede hacer acuérdense de manera general pero ahorita no nos vamos a dedicar a eso sino que lo que me interesa es que ustedes puedan ver en tiempo real como se hace este tipo de situaciones vamos a ponerle 0.94 aquí ya tiene que dar un valor ahora si se fijan eh aquí andamos aquí me calculo el límite el límite inferior pero es que todavía si creo que no se ve muy bien vamos a volverlo a actualizar porque la idea es que quiero que vean es el cambio problemático que a veces se da en cuando no tengo muy bien plantado los márgenes definido los márgenes vamos a ver ahora si ahora si ya se ve un poquito más más real lo que yo quería mostrarle porque a veces ese es el el mayor problema poder dar a entender una situación ahora si vale si ustedes se fijan aquí nos han dado uno dos tres valores que están fuera de rango según estos datos porque también hay la idea es poder explicarle o que ustedes entienden y para qué sirve esto entonces dentro de un proceso yo ya identifique por ejemplo tres situaciones miren mi muestra uno eh aquí hay otro valor que va dentro de la muestra cuatro de la muestra ocho que están fuera de rango incluso aquí parte de la muestra dos si se fijan da punto ochenta y ocho aquí da punto ochenta aquí da cero punto setenta y nueve esos tres están fuera de rango eso significa de que dentro de la media entonces hay un detalle eso ya me da a mí como una alarma una alerta de que debo analizar qué está pasando con las mediciones estoy sufriendo de un dato que está generando mucha varianza y que me está afectando tanto en el límite superior como en el límite inferior si ustedes se fijan aquí de una sola vez me tira el límite superior por ejemplo es punto ochenta y ocho aquí le tira y el límite inferior que está acá es cero punto ochenta y para el caso de la el rango el límite superior aquí no hay ningún problema aquí estamos bien en el rango es de punto veinte y el límite inferior es cero punto cero pero que no existan problemas en el rango no significa de que no existan por eso lo separa porque la media vea me da como estoy en las ponderaciones de los datos de los resultados aquí yo tengo un detalle y tendría que tomar acción ahora si estos datos hubieran se hubieran dado dentro del rango no hubiera tenido ningún problema o sea que el proceso está muy bien pero aquí sí y eso es lo bueno de inventar algunos datos vea me acaba de arrojar cierta información de que si hay un problema en la medición hay una varianza muy alta y que eso yo debo de tratar y eso es una manera general miren con este tipo de herramientas para que ustedes puedan aplicarlo ya en un caso concreto de control vamos a ver otras metodologías vean nosotros nos vamos a quedar con esto esa es la idea de poderlo entender de esta forma para que ustedes lo puedan ver esta es la idea general de poder establecer lo que son procesos de control estadísticos para lo que es los procesos yo me enfoco mucho en procesos porque una de las debilidades que existe a nivel empresarial es ese no se toman mecanismos que me permitan a mí tomar acciones para reducir los problemas que se dan a nivel de los resultados en los diferentes procesos si les gustó este video por favor dale like no olviden compartirlo para que otras personas conozcan sobre lo que estamos haciendo como canal PH no olviden darle click a la campanita para que le llegan las notificaciones de los videos que estamos compartiendo los días miércoles jueves viernes sábado y domingo eso nos está ayudando a nosotros a poder cubrir un poco más de servicios en cuanto a lo que es la asesoría empresarial y la asesoría educativa de mi parte agradecerles y no olviden vuelvo a repetir a suscribirse porque necesitamos que este canal crezca un poco más así que nos vemos en un próximo video en un próximo video